Y aquí estoy nuevamente, sonando con más poder y sentimiento, yo soy DJ Pana, sentimiento, carajo. Alexis DJ Mix, vamos a cantarlo con sentimiento. Ay Alexis, sírvase esa copita, sírvase, y todo el mundo, hablando mal de mí, que paso en las cantinas, noche tras noche, pero nadie sabe, el dolor que siente mi corazón, al verte feliz en otros brazos chiquitos.